¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Los parques de Disney están diseñados para que toda persona que ponga un pie en ellos sienta que se ha adentrado en un lugar mágico. Pero no solo las instalaciones hacen que esto sea posible, pues todos los empleados juegan un papel muy importante para que tengas una de las mejores experiencias de tu vida. Sin embargo, detrás de todos estos personajes y caras felices hay un estricto reglamento que debe seguir todo el personal y que incluso tienen prohibido hablar de él. Pero gracias a ex trabajadores de la compañía nos hemos enterado de estos y en esta ocasión mi amigo Iván de los mejores top 10 me ayudará contarte algunos de ellos ¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Estoy muy contento de por fin compartir un video con Toxo y con todos ustedes y espero que lo pasen tan bien como nosotros haciendo este video. Así es, por eso quítate los zapatos y ponte bien cómodo que hoy te muestro 7 secretos que guardan los trabajadores de los parques de Disney con los mejores top 10. Miembros del reparto Antes que nada tienes que saber que todos los que elaboran en los parques de Disney no son tratados simplemente como trabajadores, sino que son considerados como un miembro del reparto y si, esto aplica absolutamente para cualquiera de ellos, desde los que usan trajes hasta los que limpian baños y esto es precisamente para que todos estén involucrados en la magia de Disney. Por otro lado ellos están capacitados para responder cualquier pregunta que les hagas acerca del parque claro y tienen prohibidísimo decir un no sé. Pero si alguien llegase a preguntar algo que de plano no pueden contestar, inmediatamente llaman a un operador para que responda. Autógrafos Obviamente no todos los binky mouse y pato donald son los mismos, así que a los que les toque ponerse el traje deben seguir ciertas pautas para que cada autógrafo que les pidan se vea idéntico en cualquier momento. Es decir, los ponen a practicar una y otra vez la misma frase y firma hasta que les salga igual al molde. De esta manera no importa quien esté detrás de la botárga, el autógrafo siempre será el mismo. Seguir en el personaje Continuando con los personajes y las personas que están detrás de ellos, en los parques de Disney no hay nada más importante que darles la mejor experiencia a los visitantes. Así que pase lo que pase, las princesas, príncipes y demás miembros del reparto deben seguir metidos en su papel. No importa si tropiezan, pierdan un ojo o incluso la cabeza, ellos deben tratar de reparar el bochornoso momento y si es posible continuar. Cabello y bello facial Si estás bien peludo de la cara, como yo, olvídate de trabajar en algún parque Disney, pues ni para el papel de bestia nos quieren contratar. En realidad es una mentira, solo debes mantener el mostacho y la barba bien arreglada, es decir, no puedes darles formas extrañas. Y en el caso del bigote, no se puede parecer al del Brian o que se extienda más allá del labio y de la boca. Con respecto al cabello, las mujeres deben tenerlo bien cepillado. Las trenzas están permitidas, pero sin embargo usar cuentas no. Y en el caso de los hombres, no puede asomarse sobre las orejas ni por el cuello, algo que en realidad es demasiado contradictorio, ya que sus príncipes se ven bien greñudos. Estatura Si quieres trabajar como una princesa de Disney debes poner mucha atención. Todas las doncellas que vemos en los parques deben medir entre 162 y 172 centímetros, así que si estás muy bajita o de plano estás muy alta, será mejor que busques otro empleo. Primer nombre Probablemente no sepas que a Walt Disney le gustaba que solo le llamaran Walt, así que es una regla general y sin excepciones que todos los miembros del reparto lleven solo un nombre en sus etiquetas. Lo más gracioso y curioso de todo este asunto es que no debe de haber dos iguales por todo el parque, así que cuando alguno se repite dos veces, uno de ellos debe ser llamado por un nombre nuevo. Ahora imagínate, ¿a cuánto John o Michael les habrán tenido que cambiar el nombre? ¡No a las redes sociales! Este dato sin duda es uno de los que más me ha sorprendido, pues en un mundo donde compartimos nuestras experiencias a través de las redes sociales, es normal que alguien quiera presumir que trabaja para Disney. Sin embargo, no, no en esta compañía, pues sus empleados tienen estrictamente prohibido publicar lo que hacen en su jornada laboral por medio de cualquier red social. En caso de infringir este código, no solo son despedidos, sino que además deben pagar una multa por daños de imagen al parque, e incluso hasta ser arrestado. Muchas gracias a los mejores top 10 por compartir este video, te invito a que vayas a su canal y te suscribas. Y si quieres saber 7 secretos de los casinos, corre al video que ves en pantalla, pues es otra bonita colaboración que hemos preparado para ti. Por favor dale like y comenta que vas de parte de TOXO. No olvides suscribirte, yo soy TOXO y nos vemos en un próximo video, chao. MŁA. MŁA. ¡CORRES, CORRES, CORRES. MŁA.